Federico Sánchez ¿No piensa trabajar? No Es lunes Estoy de incapacidad Yo pensé que los que trabajan en casa no se incapacitaban Pues yo sí ¿Qué es Estancia Portas? Bueno, es un canto a la vida Es una película llena de mensajes bellos para la gente, para la humanidad De hecho en Alemania en un festival se ganó el premio ecuménico justo por eso Que habla de la amistad, porque habla de las ganas de estar vivo, del sentido de la vida De la solidaridad Por esta película, Marta, ganaste el Ariel a Mejor Actriz de Cuadro ¿Consideras tú que hay papeles pequeños en el cine o no hay papeles pequeños? Fíjate que es muy simbólico que me hayan dado esa categoría En realidad el personaje no es un personaje de cuadro No sé cuáles son los criterios y por qué razón termino ahí Yo he trabajado en muchos proyectos haciendo personajes pequeños en una sola escena Yo me la creí, yo sí me la compré en la escuela cuando nos daban algún texto Y nos daban un texto pequeño y mi maestro que era Luis de Tavira siempre nos decía No hay personaje pequeño Y siempre decían, no, eso nada más te lo están diciendo para que no te sientas mal Pero yo sí me la compré, yo sí creo profundamente que no hay personajes pequeños Creo que hay actores que les da miedo la responsabilidad de hacer un personaje pequeño Entonces, pues me pareció muy simbólico, muy hermoso que justo me lo dieran por esa categoría ¿Y Rosaura te significó un reto o te identificaste con ella o es todo lo contrario a ti? ¿Cómo describías a Rosaura? Porque al principio la vemos un poquito... Ya sé, nadie la quiere Mira, yo pienso que Rosaura es... Todos tenemos una Rosaura en el mundo, todos Y aquí tuve la oportunidad de que mi Rosaura interior saliera Yo procuro no ser así Pues bueno, hay arquetipos donde todos nos identificamos Incluso construir un personaje de terror Siempre vas a encontrar alguna seguridad con tu humanidad Entonces, pues sin duda hay rasgos de ella con los que me identifico Es por mis kilos y kilos de más Me di un paro hace unos años Y los doctores dijeron que tengo el corazón débil, cansado Su corazón no anda bien Su corazón está del doble, del tamaño normal Allá adelante Me espera el aire De una tierra prometida Qué fascinante Saber que toda oscuridad Está perdida Porque de ahora En adelante Si hay algo que sabré vivir Será mi vida Claro que hay un gran desprecio Y una gran violencia pasiva Hacia las personas que consideran eso La maravilla de Distancias Cortas Es que no es una película de un gordito Es la película de una persona Que está en una circunstancia Particular, dolorosa Y hay un cambio en él Que lo hace moverse de mi mar De hecho, la historia está escrita A partir de una experiencia real La mamá y el hermano de la violista Padecen una enfermedad bombonada Los dos murieron La película es un homenaje a ellos